Tras su visita a la provincia de Chiloé y a su paso por Puerto Montt, el ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldborn, recibió las propuestas del candidato a la alcaldía de Puerto Montt, Iván Vera, para mejorar la conectividad y el trazado vial de la comuna. La idea central del proyecto, basada en la habilitación de una gran avenida que circunvale los principales puntos de la ciudad, fue bien recibida por el secretario del MOP. Por su parte, el diálogo entre el candidato y el ministro fue valorado positivamente por Iván Vera. Bueno, él fue muy preciso en decir que efectivamente él conoce la realidad de Puerto Montt, donde el mayor problema es la conectividad y por lo tanto nosotros agradecemos que el ministro de Obras Públicas pueda recibir y estudiar, en definitiva, cómo damos una solución macro a este gran crecimiento explosivo de esta gran ciudad que es Puerto Montt. Yo estoy convencido que es a través de esta, emulando un Américo Vespucio, un gran anillo vial que conecte los cinco puntos más importantes de la ciudad. Yo agradezco al ministro que hoy día tiene una alta popularidad, que como independiente me haya dado la posibilidad de poder entregarle un proyecto de ciudad, un proyecto de país, un proyecto en este caso que representan los independientes y que indudablemente le va a otorgar mayor calidad de vida a cada uno de los puertomontinos, una vez que, por supuesto, logremos implementar este gran proyecto de anillo vial.